¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, Papus! Power vs. el team de Brogueta, que es la fusión entre Broly y Vegetta, Super Saiyajin legendario. Así que vamos a duelo y comenzamos. ¡Vamos! Vale, gente, como siempre, vamos a ajustes de batalla. Nada, tiempo de duelo infinito, dificultad muy fuerte. Locutor va a ser Rey Ox, transformación sí, ajuste el mapa no, vale, subo el mando y lo bajo y lo subo. Todo bien, correcto, triangulito. Y jugador 1 vs. CPU y en batalla PD, claro que sí, vamos. Bueno, nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Psycho Full Power con 12 barras de vida y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Brogueta, Super Saiyajin legendario. Y los 4 personajes restantes del team de la CPU, pues también serán en aleatorio. Y nada, gente, estamos en la ISO Damage, una ISO creada por Yamcha Sama y modificada por Dania D, el indombrable. Vale, barras de vida adaptativas, mínimo 4, máximo 21, diferencia de poder muy, 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 muy grande, lo que lo hace interesante. Así que nada, desarme suerte, ¿no? Si soy del Team J, pues nada, comenzamos. Normal, con uno sí. El Saikito bonito, segundo. Para mi equipo, ¿quién será? Normal, con uno sí. Vale, Rey Vegetta de Absalón, Super Saiyajin 3, 7 barras de vida, la verdad es que no está muy bien. El tercero, para mi equipo será normal, con uno sí. Gohan del futuro, Absalón, Super Saiyajin 2, 7 barras de vida, tampoco no me convence nada, pero bueno. Aún me he quedado, venga, cuarto, para mi equipo será normal, con uno sí. Vale, Goten de Absalón, ¿qué pasa, tío? ¿Me van a salir todos los personajes de Absalón o qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, este es transformable. Gohan no lo sé, en verdad. A ver, lo voy a mirar. Gohan, 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 Gohan de Absalón. Este es el de AF. Vale, Goten llega hasta el Super Saiyajin 3, alcanzando 7 barras de vida. Y Gohan de Absalón ya está en su máximo. O sea, que Gohan llega hasta el Super Saiyajin 2 y Goten hasta el Super Saiyajin 3. Entonces, Gohan, te pasaste de vendehumos en Absalón, ¿eh? Te pasaste de vendehumos, ay, Dios mío. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal, con uno sí. Zell, forma final. Vale, 13. Es un número maligno, el número 13, pero... Bien, el Freezer de los chinos, gente, con cara de espátula, me sirve. Pues nada, 13 barras de vida, 4, 7, 7 y 12. Pues nada, gente, puntuar a vosotros mi team y el team de la CPU en la caja de comentarios y en el chat, en el caso de que esto sea un videoestreno. Bueno, ¿por qué no tenéis que puntuar a vosotros? Porque yo no me conozco la ISO. Aunque me queda una página para terminar el Visión 100 de esta ISO. Venga, gente, le damos a fin. Pillamos a Brogueta. Eh, Brogueta, Croquetas... Bragueta. Venga, normal, con uno sí. Y a ver quién le sale al team de la CPU. Venga, el segundo, quién podrá ser, normal, con uno sí. Mira, por lo menos. No hay mal que por bien no venga. El team de la CPU copia, gente, copia. Venga, el tercero, para el equipo de la CPU será, normal, con uno sí. Vale, Golden Cooler, 13 barras de vida. Tengo que hacer batalla contra él. Sí, sí, manejando yo el Psycho Full Power. Lo tengo apuntado en mi papel de gameplays. Bueno, ya no apunto los gameplays, ahora saco fotos y ya está. Venga, el cuarto, para el equipo de la CPU será, normal, con uno sí. Broly, o Zaru legendario. Luché contra él. Madre mía, el team de la CPU se está poniendo intenso, eh. Y el quinto y último para el equipo de la CPU será, normal, con uno sí. Bardock, Super Saiyan 3. Mira, Bardock luchará contra el Rey Vegetta, si me acuerdo. Y haremos un cara a cara entre Gohans del futuro. Pues nada, fin. Y vamos a jugar en la atalaya de Kamisama, que no es la atalaya de Kamisama, ya que esta ISO tiene los nombres mal. Bueno, sale un mapa, pero el nombre está mal. Y nada, no es el templo, gente. Antes de comenzar, traguito de 7up que voy a dar. Mientras vosotros dejáis un likeazo, un me gusta, un manito arriba de toda la vida. Y ponéis todos en la caja de comentarios y en el chat. Y esto es un vídeo estreno, no sé si será un vídeo o un vídeo estreno. Hashtag, yo me la pillé con la bragueta. Es un hashtag bastante curioso, pero molón. Traguito de 7up. Y ahora sí, gente. Sin más preámbulos, atalaya de Kamisama, que no sé si se mapa, pero Kami. ¡Vamos, vamos! Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram, a mi Twitter y a mi grupo de Discord. Sígueme por los tres lados, gente, pero también suscribiros al canal si no lo estáis. Activad la campanita cuando os suscribáis, que aquí hacemos directo casi todos los días. Y subimos vídeos también casi todos los días, por decir todos. Y nada, pues si queréis apoyar más, han dado el botón de suscribirse, estando unirse, haceros miembros si podéis y si queréis. Y está fuerte ese hombre. Me da miedo, gente. Está poderoso, poderoso, portentoso. Es fuerte, sí, sí. No te queda el gym, eh. Más fuerte que yo está, pero vamos, de aquí a Lima, gente. Saludos a mis suscriptores de Perú. Algún día nos veremos en Lima. Y en el McDonald's también, pues. Y en el KFC. Y en el Foster Hollywood. Nunca he ido a un Foster Hollywood yo, eh. Pues se nota que tengo hambre. Tengo hambre una. Ay, gente, es lo que tiene. Es lo que tiene. Pensar en comida. Y pensar en comida del McDonald's, KFC, Burger King, etcétera, etcétera. Pero solamente tener corteza de árbol. Por culpa de los malignos, gente. Solamente corteza de árbol en mi vida. Madre mía. Vamos. ¿Por qué no tiro el poder, Taito, tío? ¿Ya me estás fallando el mando o qué? Por cierto, no sé si he hecho lo de subir el mando y bajarlo. Creo que no. A mí parece que no. Vamos. Estoy grabando esto después de hacer un directo. Pero no estoy muy cansado. Pero ahora mismo estoy dudando si lo he hecho. Te pasa el desfadero, eh. Bien. Vamos, venga. Cuidado. Vamos. La verdad es que esta batalla va a estar complicada. Y ya que voy a sacar por lo menos nueve gameplays más con esta ISO, con la serie de JH con 89 contra el mundo, voy a poner una norma que en verdad es como pegarse un tir en el pie. Pero bueno, la voy a poner. A partir de ahora, gente, en esta norma, si yo gano la batalla principal y Zaiko queda vivo, no voy a transformar a Zaiko. Ya que este Zaiko se transforma en Omnigod y pasa de 12 barras de vida a 16. Vamos a hacer lo más interesante, venga. Ya que esta ISO no tiene la dificultad aumentada. Aunque bueno, estoy jugando en difícil, eh. Cuidado. No es culpa mía, gente, que no tenga la dificultad aumentada. Vamos a hacer lo más interesante, venga. Vamos a contentar a los malignos. Para que después se quejen. Para que no llores, gente. Vamos a hacer lo más interesante, si venga, no pasa nada. Puedo asumir el riesgo. Y pierdo, pierdo. No pasa nada, gente. Porque la verdad es que nos toca luchar contra Golden Cooler y el Brolio of Zaru. Y si transformar a Zaiko, si gano esta batalla principal, que tiene pinta de que sí lo voy a hacer. El mapa me está trolleando por eso. Ganaría fácilmente, supongo. Porque estoy perjudicado en vida ya, eh. Cuidado. Venga, vamos a hacer lo más interesante, sí. Para que después digáis que el señor Kotaro no es alguien bondadoso. Sí que lo es. Sí que lo es. Agarrón. Explosión. Una explosión un poco... Me esperaba más de la explosión. Mucho músculo, pero poca fuerza. Las ráfagas aquí quitan bastante. Hay que darle caña. Primer poder. ¡Oh, el pasito para atrás! Le salió perfecto, eh. ¡Pastuto no cabe duda! Le salió voz de Babidi, pero vamos. Con gallo incluido. Con gallito incluido, gente. Al final, no he hecho direpico con esta ISO. Misión 100, sí. Como bien he dicho, estoy grabando esto. El día 3 de noviembre. Y solamente me queda una página. Me quedan 5 más rayas para terminar esta misión 100. Pero direpico no lo hemos hecho, tío. Le voy a hacer un direpico antes a la ISO de Halloween que a este. Poder final, sucumbe ya. No hace falta que Saiko esté portentoso para luchar contra los 2 de 13 más ronda vida. En vez de a mí que esté gameplay, lo voy a perder. Pero bueno, yo lo intentaré. A ver, Gohan. Más decepcionado, ¿eh? Eso del Super Saiyajin 2 solo. Pura, o sea, pura chosta, ¿verdad? Venga, cara, cara. Son gohanda. Con el brazo robótico. Vamos. Es lo que tiene gente. Si os pasáis de Jeropa, pues os quedáis sin brazos. Hay personas que les decían que si se pasaban de Jeropa se quedaban ciegos. Hay cada invento por ahí, macho. Hay cada inventito por ahí. Madre mía. No me cheto con uno. Ya me lo imaginaba. Este personaje es bastante chustiferio. Oye, te pases tanto, tío. No te pases tanto, Gohan. Somos el mismo. Somos como panas. Aunque estemos en diferentes teams. Somos tocayos. Voy a sacar a Goten. Simplemente para transformarlo. A ver. El punto de habilidad. Vale, le enganchemos con el Makankosan Po. No sé si se lo enseñó Gohan o Picoro. Pero me sirve Goten. Muy bien. Venga, un puntito, tío. Tarda mucho en subir. Estoy huyendo. Es lo bueno que tiene este juego. Te puede esconder y todo aquí. No sirvió de mucho, pero me escondí un poco. Gané tiempo. El puntito. Venga. Super Saiyajin. Muy bien. Aunque Gohan sigue siendo superior a nosotros. Bastante superior. A ver si alcanzo pronto el Super Saiyajin 2 y después el 3. Tiene el pelo un poco pocho ese Goten, tío. Tiene para abajo. Super Saiyajin banana, pero para abajo, ¿no? ¿Verdad? Parece que le ha chupado el pelo una cabra. O una vaca. Venga. Ahora lo tiene subido para arriba. Ahora sí. Ahora sí, 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 sí. El otro era como un pelo de Super Saiyajin God, ¿no? Como estado base, pero subio. Sí, sí. Yo creo que ese pelo estaba un poco equivocado. Ahora sí. Bien. Venga. Ya lo tenemos transformado. Así que ahora sacamos a Gohan. ¡Tú! ¡Tío! No me di cuenta. Estaba haciendo un poder. No sé si lo sabéis, pero mientras la CPU hace un poder, vosotros no podéis cambiar de personaje, gente. Más de uno no lo sabrá, supongo. Yo no lo había visto. Estaba lejos. Y me lo comí con papas, gente. Venga. Poder al máximo. Lo tenemos. Ráfagas. Me anticipé mucho, tío. Ah, se lo llevó. Bien, bien, bien. ¿Socumbirá? Sí. Vale. Lo sacó Cell. El Freezer chinesco. Esto es una batalla de familias, ¿eh? Sí, sí. Venga, ya está. El mío tiene 13 y el del 10 de la CPU también tiene 13. Bien. Bien. Venga. Que queda el mono Zaru también. Y Zyko tampoco tiene mucha vida. Me lo ha dicho Team CPU. No os podéis quejar, ¿eh? Esa normativa de no poder transformar a Zyko, aunque gané la batalla principal. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un tirónaco bonito, ¿eh? A lo mejor me he dejado puesta algún programa de más. Espero que no. Algunas veces el ordenador hace cosas mal. Toco madera, gente, porque dura. El ordenador me ha servido y espero que me sirva mucho más. En mi compañero, en mi amigo. En el ordenador mafia, gente. Pero bueno, lleva desde el 2019. Con muchas horas, ¿eh? Muchas horas de vídeo, de directo. Y de uso personal, como es obvio también. Tienes fotos de Key, etcétera, etcétera. A dos. Venga. Primer poder. ¡Oh! ¡Qué golpe perfecto! Muy bien. Muy bonito el golpe perfectito. El César lo que es el César. Muy bien. Un golden culero. Buena. Está un poco raro, ¿no? Cuando tira la ráfaga me traspasa, pero me da. Queda un poco extraño. Un poquito extraño. Mi evasión precisa, bonita. Fuera contra. Bueno, tengo la dificultad aumentada hasta eso, pero... La CPU de Akario. A ver, es que estamos jugando muy difícil. Es muy fuerte, como siempre. En verdad, estoy dudando ahora. Se ha enseñado la dificultad, ¿eh? Que creo que sí, pero... Y lo estoy dudando. Dudando, 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 dudando. ¡Venga, más! Venga, bien. Al mambo. ¡Venga, cabeza de xenomorfo! Este es un alien. ¿Qué te aviento? Tengo ventaja en vida, pero... ¡Oh! Cuando hablo, sube el par, ¿eh? ¡Qué evasión, va bonita! ¡Por Dios! Ahí está. Me encanta. ¡Ay, Dios mío! Por cierto, no lo he dicho, no me he acordado. Pero está en la ISO de los trajes dañados, gente. Importante. Los trajes dañados son muy importantes aquí. Mira, Zeiko. Es tu turno. Los trajes dañados. No me acuerdo nunca, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La ISO de los trajes dañados. Soy el chico de las poesías. ¿A quién recuerda esa canción? Soy el chico de las poesías. ¡Venga! ¡Cuadradito, bonito, bonito! ¡Zaru maligno! ¡Poder final! ¡Oh, qué evasión! ¡Dios! ¡Ivasión! ¡Y qué poder final se ha llevado! ¡Qué perfecto, gente! Definición de perfección. Lo que acabo de hacer yo. Vale, tiene el traje dañado ya, ¿eh? Bueno, ya me entendéis. Tiene polvo, gente. Ahora su defensa y su ataque. Vale. Me hace bombas pupas. Y él me hace menos. ¿Qué pasa, los dos trajes dañados, tío? De Staiso es lo mejor que tiene. Claro, Staiso tiene muchas cosas buenas también, ¿no? Pero ya me entendéis. Y con Staiso tengo... Yo creo que voy a hacer parte del que ya hice contra los Zaru este. Y el que estoy haciendo ahora. Me quedan 8, 9 gameplays o 10 a lo mejor, ¿eh? Por hacer. Que lo saca todo. Después no lo saco. Supongo que sí. Pues los intentaré. Pero claro, van saliendo Aison. Van haciendo directos. Y al final, algún que otro gameplay te dejas por el camino. Y todos son de JT con 89 contra el mundo. La serie interminable, gente. La serie interminable. ¿Aullido rabioso de qué? ¿Tienes la rabia? ¿No te han vacunado? ¿Qué broles? No te vacunaron. ¡Hey! 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 ¡Vamos tú! Muy bien usada la segunda habilidad. Tombito. Clashidongo. ¡Vamos! ¿Por qué no ha hecho un combo? Buena enganchada. Estamos yendo por Faena, ¿eh? No me hace falta transformar a Zayko, gente. A los malignos les he de arcaño, yo. ¡Qué pesado se quiere chetar todo el rato! Que no te chetas, triangulito, y no te veo. Pero veo que te quita. Un triangulito puro aquí es odisea. Otra vez. Está rabioso, gente. Está rabioso, rabioso, rabioso. ¡Oh! Buena. Pues nada. Con esto me parece que las oportunidades de ganar del team de la CPU se acabaron, ¿eh? Vale, el Rey Vegetta. Espero no equivocarme, ¿eh? En la imagen del HUD lo estoy buscando aquí. Tenemos que hacer Rey Vegetta, Super Saiyan, Trepper, Sub Bardock. ¿Sabéis, gente? Bardock es María Teresa de Calcuta y al mismo tiempo el papá y la mamá de nuestro amigo Super Alito. ¡Venga, vamos! ¡Venga, Rey Vegetta! ¡Vijos, la sombra de Goku! ¡Hardock tiene que ser tu sombra! ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¡Vale, duro! ¡Esa onda expansiva! ¡Esa ondita expansiva! ¡Venga! ¡Venga, Vegetta tercero! ¡Vegeta tercero! ¡Oh, se me paró el mando! No se me paró otra cosa, ¿eh? ¡Se me paró el mando! ¡Venga! ¡Te tengo! Lo siento mucho por ti, pero... ¡Se acabó! ¡Ah, se cubrió! ¡A la cuna! ¡A la cuna! ¡A la cuna! ¡A la cuna! ¡K! ¡Oh! Voy a enseñar la dificultad por si no lo he enseñado! ¡Pero creo que sí, ¿no? ¡Sí, sí que lo he enseñado! ¡Lo que creo! ¡No lo sé! ¡Sí, sí que lo he hecho de subir al mando y lo bajo y lo subo a costumbre ya! ¡Pues nada, gente! ¡Batalla principal ganada y global también! Dejo el mando encima de la mesa y lo dicho, muchos gameplays con esta ISO, madre mía, no lo podéis ni imaginar. Bueno, quien entienda un poco, sí. Sí que se lo podéis imaginar. Pues nada, gente, espero que os haya encantado el vídeo, que le deis un pedazo de like, que lo compartáis con vuestros amigos, que os suscribáis al canal si también no lo estáis, que activéis la campanita cuando os suscribáis, gente, para que YouTube os avísen de cuando esté en directo y suba vídeo y nada, gente, besos y abrazos y dejarlicazos, yo me voy a comer unas cortezas de árbol, así que bye bye.